¡Muy buenas tardes de nuevo! Muy buenos días para los espectadores que nos ven desde América. Bienvenidos al primer programa de este décimo foro internacional de televisión, Teve Morphosis, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático, que en esta ocasión estamos celebrando desde aquí, desde la Universidad de Valencia, en compañía de las octavas jornadas con TED y contenidos para la televisión digital. Este evento está siendo producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y por el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, para ser transmitido a través de la teledifusión iberoamericana por el canal Zoom en Colombia y las plataformas audiovisuales de Internet de buena parte de las universidades españolas, latinoamericanas y europeas. Internet ha impactado en el panorama comunicativo mundial, no solamente desde el punto de vista económico, sino también cultural y socialmente. En esta entrevista titulada Hacia un nuevo modelo comunicativo, analizaremos con el profesor Giuseppe Riccheri de la Università della Svizzera italiana qué se está produciendo en la industria audiovisual, en el público y, en definitiva, en todo el sistema de los media. Es un placer tenerla aquí, señor Riccheri. Muchas gracias. Las cosas que se están produciendo son muchísimas, intentaré... Sí, perdone que le interrumpa. Quisiera, antes del señor Riccheri, que tiene muchísimas ganas de contarnos cosas, recordar primero a nuestro público, a todos aquellos que estéis desde casa, que tengáis ganas de enviar cualquier pregunta, lo podéis hacer a través de Twitter, utilizando el hashtag TVMorphosis. Y antes de empezar, dejemos que nuestro público le conozca un poco mejor, viendo su videocurrículum. Giuseppe Riccheri es profesor emérito de la Universidad de la Svizzera italiana en Lugano, donde impartió desde 1994 hasta 2014 Economía de Medios e Historia Social de Comunicaciones y dirigió el Instituto de Medios de Comunicación y Periodismo. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación desde 2004 hasta 2008. Desde 2011 es director de tesis y profesor visitante de la Universidad de Comunicaciones de China en Beijing. Ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas solo en Italia, también en varios países de Europa, América y Asia. Ahora sí, comenzamos la entrevista. Según usted, señor Riccheri, ¿cuáles han sido los impactos culturales y sociales de Internet en el sistema de los media? Sí, el impacto seguramente ha sido muy evidente, aunque si no ha propuesto la gran mayoría de los usuarios, de los espectadores. Muchos no se han enterado. Desde mi punto de vista, la primera cosa seguramente tiene que ver con el hecho de que a través de Internet los telespectadores y los usuarios de la información han podido tener una posibilidad que antes no tenían y son las de interactuar no solo con las fuentes, solo elegir muchas más fuentes, sino otro aspecto importante es el de poder interactuar entre personas, entre amigos, conocidos, incluso con personas que no se conocen a través, por ejemplo, de las redes sociales y, por tanto, producir información y también comentarla. Uno de los fenómenos que se están estudiando ahora, más interesante, que tiene que ver sobre todo con los jóvenes, pero no solo con los jóvenes, es el del consumo que se llama de la doble pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más las personas, sobre todo los jóvenes, repito, tienen la costumbre de estar delante de dos pantallas a la vez, el que transmite los canales televisivos, más o menos tradicionales, y el que, por otra parte, normalmente está representado por el ordenador, que permite interactuar con los amigos y con las redes sociales. Y también hacerlo comentando sobre las cosas que se están viendo. Esto es una cosa que antes no existía, claro. Este es un primer aspecto. El segundo aspecto, y también muy importante, es el de haber multiplicado las oportunidades de acceso y de selección de los contenidos audiovisuales e informativos. Ahora, como sabemos, tenemos la oportunidad gigantes. Estos son los aspectos, los primeros dos aspectos que podemos considerar positivos e interesantes. Junto a estos dos aspectos, hay otros que pueden ser considerados un poco más problemáticos. El primer aspecto problemático es que Internet, en general, la evolución de la televisión digital, la sociedad de Internet, representa una fractura enorme respecto a lo que era la televisión y su función social. ¿Por qué? Como todos sabemos, la televisión en todos los países, y sobre todo en los países europeos, pero no solo los europeos, la televisión ha tenido un papel muy importante como instrumento de creación de elementos de identidad condividida, de cohesión social, de manifestación de la cultura de un país que junta, que unifica a la población. ¿Por qué? Porque antes solo había un canal, después dos, luego tres, pero en general el número de los canales era muy limitado y tenía grandes audiencias y, claro, juntaba a audiencias enormes. Hoy podemos decir que esta función está a punto de desaparecer o ya que ha desaparecido del todo, porque el fenómeno muy interesante es el que se llama la fragmentación del público. donde había públicos de grandes dimensiones y limitadas, ahora estamos pasando a una cantidad enorme de pequeños públicos distribuidos en una serie cada vez más grande de canales, de fuentes y de programas. Todo esto significa que este elemento cohesionador de identidad colectiva que tenía la televisión ya no la tiene. Y esto seguramente creará una serie de problemas que en lugar de juntar a la sociedad la está fragmentando, la está dividiendo y cada uno va por su camino, por sus propios gustos y sus propios intereses. Esto es un primer elemento que, en mi opinión, hay que analizar de forma crítica, porque seguramente es un gran cambio. Otro cambio que creo que es muy importante es que si pensamos, la televisión tradicional ha sido un elemento de altísima democracia. ¿Por qué? Porque bastaba ver una televisión y todo el público había acceso al mismo tipo de contenido, gratuitamente. Y por tanto, los ricos y los pobres, los que viven en la ciudad, en el campo, los cultos, los no educados, todo el mundo tenía la posibilidad de ver la misma cosa. Con la evolución de la televisión y la evolución en general de los media, todo esto está cambiando. Está cambiando porque hoy, para poder disfrutar de todo lo que Internet y la tecnología digital nos ofrece, es necesario tener ciertas competencias, habilidades, dotes, que se distribuyen en la sociedad de forma muy desigual. Sobre todo el dinero, todo vale dinero. Para ver programas de calidad hay que pagar. La televisión por pago, el video en demanda y todas estas cosas. Quien tiene mucho dinero puede elegir de una forma mucho más libre y quien no tiene dinero está excluido de este tipo de oferta. La segunda cosa, y esta también es muy importante, es que alguna empresa lo ha entendido, y después hablaremos de esto, el problema es que la dotación cultural, porque para poder elegir entre decenas, miles, centenares de canales, de fuentes, es necesario tener una brújula, es necesario ser objetivo, es necesario tener un patrimonio cultural que nos permita elegir y seleccionar los programas que corresponden a nuestros intereses. Si no, hoy todavía tenemos que analizar el consumo televisivo, ahora vemos que entre las personas que tienen poca renta, con pocos recursos sociales y con un bajo nivel de instrucción, hay una modalidad de consumo extremadamente diversa de las modalidades de las personas que han estudiado, que tienen dinero y que tienen más renta, más relaciones sociales. Hoy, yo obviamente me baso mucho sobre las investigaciones que se han hecho en Italia, pero creo que en España es más o menos lo mismo. Si vemos las fases sociales más desfavorecidas, vemos que hoy todavía para ellos la televisión es sobre todo un instrumento para llenar el tiempo libre. No tienen una capacidad, una oportunidad de elegir, aunque si teóricamente podrían acceder, como todos los demás, a una cantidad enorme de canales. Si vamos a ver, por ejemplo, un dato que tiene que ver con Italia, pero, repito, sirve en otros países, seguramente, por ejemplo, en Italia todavía hoy, el 60-75% del consumo televisivo se concentran en los seis grandes canales tradicionales, los tres canales públicos y los tres privados de Berlusconi y de Mediaset. No obstante, respito que las personas podrían elegir muchísimos otros canales, un poco porque, como sabemos, en los cambios culturales hay mucha inercia, las personas tienen costumbres, quieren estar seguros. En la cultura hay una franja marginal de personas que buscan lo nuevo, la mayoría de personas quieren estar tranquilos y buscan las cosas tradicionales, donde quizá hay algún elemento de novedad, pero si las cosas son muy nuevas no les interesa. Por tanto, este segundo aspecto del sistema de comunicación de la televisión digital y de Internet como elemento de discriminación, creo que es una cosa muy importante. Vemos que hoy se habla cada vez más de la diferencia digital, la fractura digital entre una parte del público, tanto dentro de un país rico o entre países ricos y entre países pobres, son franjas que no teniendo los instrumentos se quedan atrás, no podrán mejorar la propia competencia, la propia competencia, el propio saber, accediendo a Internet. Y hay una parte que sí que tienen la cultura y la economía, esa gente podrá disfrutar al máximo de lo que Internet puede ofrecernos. Por tanto, estamos enfrente de una situación de cambio importante. Esta situación de transición, de cambio que usted está hablando, también afecta a la economía. ¿Qué características económicas tiene esta transición hacia el nuevo modelo? Seguramente los aspectos económicos e industriales tienen que ver en este cambio. En grandes rasgos podemos pensar que desde el punto de vista económico, la industria televisiva ha tenido históricamente tres grandes épocas. La primera época fue cuando dominaba la televisión pública, financiada generalmente o totalmente por la financiación del Estado o directamente del Estado o a través de una tasa especial que el Estado recoge. Se llama canon, abono, suscripción. En Europa, por ejemplo, la BBC todavía tiene este modelo, de financiada solo por el canon. En otros países también está la publicidad en la televisión. Bueno, de todas formas, por muchos años este ha sido el modelo, la televisión financiada públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas televisivas no tenían objetivos económicos, no tenían que producir ningún beneficio, como mucho tenían que llegar a un equilibrio económico, gastar bien el dinero que tenían a disposición, para hacer qué, no para producir grandes audiencias, sino para satisfacer los objetivos del tipo social, cultural, que eran las indicaciones que daba el Estado y que la televisión pública tenía que conseguir. Por lo tanto, mejorar la cultura, mejorar la información, conocer mejor el país, etc. Esta era la gran época. En Europa ha durado más o menos hasta los años 70. Después de este gran modelo, ha llegado un segundo modelo, que ha visto la llegada de las televisiones privadas, que sí que tenían que hacer ganancias, tenían que ganar, tenían que invertir, tenían que seleccionar los programas, organizar la empresa, estaba destinada a ganar dinero. Y esto ha cambiado mucho el modelo, porque, claro, en este caso, la programación no tenía que ser una programación de servicio de interés colectivo, la programación tenía que ser, tenía que producir audiencias cada vez más grandes para vender a los inversores publicitarios que querían la atención del público para promover sus productos. Esto ha sido una fase muy importante, porque, sin excluir el modelo precedente, ha sido el modelo dominante. Vemos los mercados telegóricos de los años 80 y 90, de la mayor parte de los países europeos, vemos que la principal fuente de financiación ya no era la tasa, la financiación estatal, sino la publicidad. Claro, que esto tiene un impacto importantísimo en el cambio. Después ha llegado una tercera fase, que ha sido la de Televisión Valde Pago, canales que, para poderlos ver, teníamos que pagar, teníamos que suscribirnos, pagado de forma espontánea. Y también, en este caso, en algunos países, por lo menos en Italia, solo en el 2003, la financiación a través de las suscripciones ha sido una de las financiaciones principales, que antes no existían. Y, en este caso, el modelo de empresa también cambia, porque ya no se trata de tener grandes audiencias, sino de ofrecer algo que convenza a las personas para que paguen de manera anticipada para poder acceder a esos contenidos. Hoy se está abriendo una cuarta fase, muy diferente de las anteriores, sin excluir los modelos precedentes, pero una cuarta fase que, seguramente, se convertirá en una fase muy importante. Y es la que está relacionada con las formas, en términos anglosajones, el vídeo bajo demand, la vídeo on demand, que da la posibilidad de acceder a un catálogo muy, muy amplio de contenidos audiovisuales que nos podemos seleccionar directamente a nuestra televisión pagando. Pagando por cada vídeo que se ve o con un abono. Esto es un modelo que, hoy en día, preocupa mucho a las televisiones europeas, porque en el mercado internacional, sobre todo, hay una empresa líder que se llama Netflix, que está llegando ahora a Europa también, no sé si ha llegado ya a España, pero ya está en 13 países europeos, y se está extendiendo, que ha traído este modelo a lo máximo, está teniendo un éxito grandísimo, en América 40 millones de abonados, y en el resto del mundo tiene 20 millones de abonados. Es preocupante, porque hablaremos después, porque implica toda una serie de cosas que para Europa puede traer algunos problemas serios. Por tanto, vemos que todo este proceso de transición no solamente está afectando social y culturalmente o económicamente, sino a toda la línea de valor de todo el negocio, incluso estamos hablando de distribución, incluso a la figura del propio receptor. Porque desde el punto de vista de la cadena del valor, en este modelo nuevo, seguramente un papel determinante y cada vez más importante es el de los derechos del contenido, que tienen un mercado cada vez más internacional, al menos para los contenidos producidos en algunos países. El segundo papel importante es el que llaman el agregador de estos contenidos, lo que llaman los técnicos, es para el que compra los directos de quien produce los productos y lo pone todo junto, contenidos para ofrecerlos. Pero después, evidentemente, el usuario final es importante, porque debe decidir en su propio balance familiar qué comprar, qué le interesa, cuándo quiere gastar. Pero dentro de este modelo, más reciente, esto del vídeo bajo demanda, hay un nuevo elemento extremadamente interesante, que es la capacidad de disfrutar lo que se llama el Big Data, los grandes datos, quiero decir, todas las metainformaciones que pueden derivar del análisis del consumo a través de Internet o a través de la red, para individualizar las modalidades de consumo prevalecientes y para individualizar los gustos y los deseos del público. Digamos, es para conformar la oferta de una forma cada vez más cercana al interés del público. Esto es una cosa que desde que existe la televisión se ha intentado hacer, los grandes audiencias han querido saber las audiencias, servían no solo para saber cuántas personas hay delante de un vídeo o de una televisión de cada programa, sino también para saber un poco de encuesta de los gustos del público. Pero sabemos que las metodologías de investigación de esa época eran muy aproximativas porque se basaban de forma muy aproximativa del consumidor, etcétera, etcétera. Hoy, sin embargo, a través del Big Data, a través del análisis puntual de qué hacen las personas con Internet y la elaboración de esta información y después la construcción de algoritmos que sirven para interpretar de forma correcta estos millones y millones de datos, con esto se llega a individualizar de forma mucho más puntual y más precisa. El hecho es que estos datos, estos Big Data, analizados, sirven mucho más que antes a orientar el comportamiento de la empresa televisiva que hacían los programas y, claro, por ahí, el éxito de esta empresa, Netflix, que utiliza que utiliza esta capacidad suya, pensad que Netflix, luego hablaremos, invierte 300 personas y 150 millones de dólares al año solo para analizar estos datos de consumo de sus usuarios, para que veáis cuánto es de importante. yo me acuerdo que la RAI de los años 80 y 90, las personas que analizaban los datos de consumo del público eran 10, 15 personas, como mucho. Hoy estamos hablando de 300 personas dedicadas únicamente a leer estos datos producidos a través de Internet para entender y orientar tanto la oferta como la producción. siempre los guionistas han estado influidos un poco por las exigencias del mercado, pero con esta información que usted nos está dando parece, ¿dónde queda la creatividad de los guionistas, de los nuevos contenidos? ¿Cómo sacar nuevos contenidos? A ver, esto es una pregunta muy interesante porque hoy, por ejemplo, este Netflix que digamos es el modelo de este nuevo tipo de empresas, de modelo de más éxito, no solo compra los derechos para reofrecer los programas de Hollywood o de otras redes, pero hace 3 o 4 años empezó también a producir contenidos que han tenido grandísimo éxito. Se sabe que en algunos casos ha habido conflictos entre los autores de estos nuevos productos y el personal de Netflix que quería decirles a los autores que modificaran un personaje, que modificaran una escena en base a estos datos. ha habido casos que los conflictos han tenido un éxito u otro, pero seguramente esto es un problema que está surgiendo. Netflix sostiene que su gran éxito está relacionado a este hecho, al hecho de que tiene otra versión, otra parte interesante. El análisis que hace Netflix es que el abonado de media paga unos 8 dólares al mes y accede a miles de horas de programas, series de televisión, películas, tantísimas cosas. Obviamente quien paga esta cifra tiene la sensación de tener una cantidad enorme de cosas que no puede disfrutarlas todas. paga pero después no lo puede consumir y tiene esta sensación negativa. Por tanto, Netflix ¿qué hace? Ayuda a cada usuario a encontrar dentro de esta gran cantidad de programas aquellos que corresponden a sus gustos a través de estos datos de consumo y claro, todo esto hace que el abonado tenga la impresión de que le ayudan y tiene la sensación de navegar dentro de esta gran oferta siendo capaz de forma muy fácil a seleccionar las cosas que le interesan a sus propios gustos y Netflix dice que por eso está invirtiendo mucho dinero en esto, es uno de los elementos que producen una tasa de satisfacción en sus usuarios. el hecho de que los usuarios estén más satisfechos que en otras formas de televisión por pago se demuestra del hecho de que mientras las televisiones por pago medianamente el abandono de la suscripción mensual o anual va del 10% al 15%, en el caso de Netflix el abandono gira en torno al 4 o 5%, por tanto esto es lo que se llama lo que es la renuncia a la suscripción es mucho más contenida en Netflix que en otros canales probablemente por este hecho también. Muy bien, pasemos a hablar de otra cuestión, ¿cómo hacemos para conocer los parámetros de calidad? Estamos viendo Netflix los hace en función de los gustos de cada uno, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Qué modos tenemos? ¿Qué maneras tenemos de hacer ahora hoy en día una televisión de calidad con las nuevas herramientas que tenemos? Sí, el término calidad se utiliza mucho en el campo televisivo y nosotros cuando vamos a investigar es muy difícil definirlo la calidad televisiva tenemos parámetros técnicos sabemos el uso del número de cámaras la calidad técnica de la imagen etcétera etcétera pero después cuando hablamos desde analizar desde el punto de vista del contenido estético etcétera la cosa se complica un poco porque la calidad televisiva no es un dato objetivo la calidad televisiva es una relación entre quien ve un programa y el contenido del programa y por tanto varía entre un caso y otro no solo eso sino que sabemos que normalmente el canal de televisión que tiene el deber de mejorar los gustos del público ¿en qué sentido? en el sentido de que el público normalmente acepta lo que el canal le ofrece y el canal si quiere elevar digamos la calidad de su consumo no puede hacerlo de forma improvisada como decía antes las costumbres de consumo cuesta cambiarlas por tanto por esto nosotros en Europa respecto al modelo americano siempre decimos que una de las funciones de la televisión pública es justamente la de hacer este trabajo de mejorar poco a poco la calidad de los programas para aumentar la exigencia del público esto es una cosa que la televisión comercial no puede hacer porque está obligada a ofrecer un material que tenga un público de masas por tanto en términos de calidad de programas es una relación que está ligado a la calidad del espectador del consumidor si el consumidor tiene un gusto estético muy elevado o tiene un gusto dramatúrgico muy sofisticado porque es una persona que ha estudiado que es muy culta que está acostumbrada a ir a ver las películas a los teatros o a la ópera y por tanto tiene competencias y actitudes evidentemente este espectador puede desear está en grado de desear programas que tienen contenidos de una calidad cultural o una calidad estética más alta pero si la persona no tiene estas dotes evidentemente se conforma con programas de los que llamamos programas trash programas basura se llaman algunos son de mal gusto pero normalmente son los que le gustan al gran público no solo eso sino que muchas veces nos gustan incluso a nosotros y teóricamente habiendo estudiado deberíamos tener un gusto superior pero a mí personalmente me pasa de veces cuando que llego a casa es cansado haciendo la televisión y tengo ganas de ver un programa que no sea duro me apetece que me solicite mucha atención y por tanto miro programas que considero malos que considero vulgares pero que por otra parte los miro porque tienen algo que me mantiene que me mantiene mi atención quería volver al discurso de los nuevos modelos televisivos porque no lo he terminado no he terminado de exponer lo que significa para Europa entonces obviamente no solo está Netflix también está Amazon hay otras ofertas hablo de Netflix porque es el modelo de empresa de mayor éxito la llegada de Netflix o de otras empresas pero la más importante son las americanas para nosotros los europeos trae problemas por una parte y resuelve problemas por otra parte la situación es contradictoria trae problemas porque nosotros ya hoy como sabéis somos dependientes fuertemente del mercado de los contenidos televisivos de los Estados Unidos nosotros importamos 9.000 millones de dólares de derechos de los Estados Unidos a Europa y exportamos unos 800 millones importamos 10 veces más que quiere decir que con nuestro dinero financiamos Hollywood en lugar de financiar a nuestros directores y a nuestros actores y esto es un problema económico y también un problema cultural si estas empresas tipo Netflix tienen éxito como probablemente tendrán significa que la penetración de contenido sobre todo de Hollywood y de la industria americana será mucho más fuerte y aunque si Netflix se esfuerce en ofrecer al menos el 20% de contenidos locales pero esto no es suficiente porque si el 80% de los contenidos es cierto que cada suscriptor elige pero depende también de las ofertas el marketing las promociones por tanto la llegada de Netflix desde este punto de vista representa un problema o por lo menos aumenta el desequilibrio que hay entre los intercambios de las industrias audiovisuales esto es un grave problema por otra parte hay otro aspecto que es interesante como bien sabéis en la agenda de todos los países europeos y no solo europeos está la realización de las llamadas redes de telecomunicación a larga banda a larga banda superveloces estas redes necesitan como son muy veloces tienen una capacidad de transporte enorme necesitan tráfico si no la inversión no se puede amortizar hoy se sabe que la gran parte del tráfico se genera por productos audiovisuales por tanto cuantas más empresas que generan tráfico audiovisual más oportunidades hay de que las redes de gran velocidad de las que estamos construyendo y que son costosísimas encontrarán tráfico por tanto si reducimos las oportunidades de llegada al mercado de estas empresas que ofrecen contenidos audiovisuales de una forma nueva y más atractiva y que generan mucho tráfico tenemos el riesgo de reducir la posibilidad de utilizar estas redes un dato impresionante es que solo Netflix en los Estados Unidos representa el 17% de todo el tráfico en las redes y después las otras empresas que ofrecen contenidos lineales o no lineales en la red cubren el 60% o el 70% restante pero nosotros en Europa también tenemos necesidad de estas redes por tanto frente a estas nuevas empresas que ofrecen el acceso a los contenidos audiovisuales y formas nuevas los problemas no son fáciles por una parte el problema de la industria audiovisual europea a pesar de los esfuerzos en la comunidad europea las ayudas leyes protectoras etcétera no se solucionan la industria es muy dependiente del extranjero sobre todo de los Estados Unidos además curiosamente como se ha dicho antes enseño en China y me ocupo también de intentar entender que es lo que sucede en China los chinos tienen exactamente el mismo problema que tenemos nosotros en Europa sin embargo en China se permite importar solo 35 películas al año del extranjero y de estas 35 películas 28 son de Hollywood que son más del 50% de la caja digo esto porque estamos haciendo con nuestra universidad y la universidad de Pekín una gran investigación sobre este tema sobre este problema de la dependencia de los mercados europeos y chinos de Hollywood para intentar entender los mecanismos y las razones y por otro otra parte qué soluciones podríamos plantear si esta oferta depende tanto de lo que estamos pidiendo ellos adivinan qué es lo que deseamos quizás es más una cuestión de recordarle al público que debe de consumir más producción europea igual que siempre se está fomentando consumir productos de cercanía insistir también un poco quizás en que debemos de estar consumiendo también productos audiovisuales realizados aquí aquí en Europa quizás para que luego estas grandes plataformas nos ofrezcan estas producciones propias está claro que el ideal sería poder ser en grado de producir en Europa películas digamos películas que puedan atraer al público las razones del dominio americano son muchísimas son históricas pero hay un dato que explica la fuerza las empresas de Hollywood las empresas las majors Paramount y todas Universal etcétera etcétera de media en una película para hacer una película invierten 75 millones de dólares más 20 millones en promoción y en marketing la inversión media en Europa de una película es de 6 millones y de 3 millones para el marketing en Italia aún más bajo porque nuestra inversión media es de unos 3 millones y medio en Inglaterra un poco más ¿qué quiere decir? que una batalla en el océano contra una potencia así es como ir con una barca a remos contra una gran potencia es imposible esta no es la única en explicación hay muchas más pero esto es un dato impresionante entonces los productores europeos pueden invertir 75 millones para estar al nivel es cierto que sabemos que no siempre la calidad de una película depende de la inversión pero normalmente es así hay casos en los que películas de bajo presupuesto han tenido grandísimo éxito pero son pocos muy bien al fin y al cabo estamos en manos del público vamos a pasar a ver que nos ha preguntado nuestra audiencia a través de internet a través de nuestro hashtag TV Morphosis a ver dice los europeos la llegada de Netflix trae problemas por una parte y resuelva problemas por otra es una cita que han hecho de una de sus frases para nosotros europeos trae problemas por una parte sí es una cita ha habido un usuario que le ha citado tenemos alguna entradita más la industria es muy dependiente del extranjero pues sí efectivamente sí sí es de lo que hemos estado hablando efectivamente bien vemos que han entendido bien la traducción simultánea ha ayudado a la comprensión de la de la entrevista no sé si tenemos alguna cuestión más prevista pues bien pues no sé si hacemos una preguntita más vamos a ver el análisis del Big Data y la predicción algorímica es ahora clave es ahora clave yo he llegado a escuchar que Amazon está en ciertas ciudades de Estados Unidos enviándote los productos antes de que los encargues no lo capito sí sí que que he escuchado en algún sitio ahora no podría decirle la fuente que Amazon en algunas ciudades de Estados Unidos te llega a enviar el producto antes de que hagas el encargo es decir yo estoy buscando unos zapatos estoy unos zapatos así y antes de que yo le dé el click a envíame los zapatos me los envía para que yo los pruebe le sale más barato esto es el mito de la publicidad porque todos los estudios sobre la publicidad demuestran que en el momento que uno ve un anuncio publicitario puede desear comprar esa cosa pero ese deseo después de 24 horas cae por tanto el tiempo que pasa desde el anuncio hasta el acto de compra se arriesga de hacer que la persona ya no lo quiera comprar si sin embargo cuando la persona está solicitando la compra si lo puede comprar enseguida evidentemente esta caída del deseo ya no existe y así el objetivo de todas las empresas que producen bienes de consumo intentan eso apelan quieren enganchar al consumidor lo más pronto posible para que compren enseguida estas son cosas ya se hablaba hace años y ahora se están aplicando con todos los productos por ejemplo si hay un anuncio con una chica con dos pendientes muy bonitos y usted los quiere comprar solo tiene quien poner el cursor sobre los pendientes clica y puede comprar los pendientes a ver alguna cuestión cita más a ver tenemos alguna tenemos sí cuenta la gran influencia bueno al parecer hemos tenido preguntas de nuestros espectadores los hemos tenido estábamos hablando de multipantalla no ha sido no ha sido el caso en esta ocasión pues veamos quizás sería importante viendo lo que está usted comentando el análisis del big data nos que la formación quizás del usuario tener una formación más en conocimiento audiovisual o conocimiento de su relación con los media para poderse defender quizás de este gran monstruo de análisis de datos en el que nos estamos metiendo con lo que usted está comentando de Netflix hasta qué punto es importante formar al usuario al espectador para dotarle de herramientas para defenderse de todas estas influencias esto es el problema fundamental la educación del espectador es un problema fundamental porque si queremos mejorar la calidad de los contenidos es necesario mejorar la cultura y la educación de las personas seguramente este es el problema pero esto lo tiene que hacer el Estado la escuela las familias las comunidades no es una cosa que tenga que hacer la televisión quizás la televisión pública como decía antes debería ayudar a mejorar el nivel cultural de las personas pero es una cosa que necesita tiempo y quizás generaciones seguramente si nosotros vemos los contenidos de la televisión comercial americana de los años 50 y la de hoy la calidad habrá mejorado normalmente hoy por ejemplo muchas de las series americanas respecto a las de los años 50 60 70 desde muchos puntos de vista son mucho mejores tanto desde el punto de vista técnico como del ritmo los contenidos de tipo social político etc etc por tanto hay una tendencia de mejora de la calidad del público porque cada vez más las personas van a la escuela se instruyen se educan tienen información y mejoran sus competencias pero es un proceso que es muy lento respecto a todos estos problemas yo creo lo que podemos decir desde mi punto de vista es que es que en Europa no se ha hecho lo suficiente para mantener y para promover la producción audiovisual europea si nosotros vemos los datos por ejemplo que tienen que ver con los productos televisivos sabemos que un bajísimo porcentaje de productos realizados en España van a otros países europeos así como los productos italianos en el extranjero aquí por ejemplo las televisiones públicas deberían jugar un papel importante la RAI que es la televisión pública italiana antes de comprar las series americanas debería comprar las series españolas francesas inglesas no solo para reforzar la industria europea sino también para reforzar la identidad europea porque esto es un gran problema no solo es un problema económico es un problema sobre todo para nosotros que en Europa todos los días leemos en los periódicos que hace falta que leemos que está el euro con todos los defectos y los límites que tiene pero desde el punto de vista económico hemos hecho este paso pero el problema es que unificar políticamente y culturalmente Europa y aquí las televisiones públicas deberían jugar un papel fundamental cosa que no lo sé en España en Italia absolutamente no lo han hecho en Italia son series italianas y series americanas alguna vez hay una serie alemana al espectordérico o alguna así pero de series españolas quizá una y por tanto esto todo lo que está llegando al campo televisivo estos cambios deberían de verdad hacernos reflexionar deberían hacer reflexionar a la Unión Europea también para encontrar las medidas algún camino debe haber pero me parece que no no hay señales buenas muchísimas gracias hemos hemos consumido nuestro tiempo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros vemos que todavía hay hay mucho por hacer mucho que hacer para defender a la industria a la industria europea muchísimas gracias por haber estado aquí y les recuerdo a ustedes que continuamos dentro de unos minutos con otro programa más en este caso es el primer debate de las décimas jornadas TV Morphosis modelos de comunicación audiovisual en la era digital continuaremos hablando un poquito más de estos temas muchas gracias por vuestra atención y hasta luego